decir el Señor con este versículo, ¿verdad? y uno de ellos, si me hacen favor de poner las pantallas este, está en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 12 lo puse así con letras pequeñitas porque para que lo alcancen a ver hasta allá atrás este, este, le puse varias le puse varias traducciones que me encontré para poderle trasladar lo que el Señor ha puesto en mi corazón para esta noche hay una versión que es la versión del año 60 es la más común que dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan este es un texto de esos oscuros que da lugar incluso para que los que están trasladando traduciendo la Biblia que lo deberían de hacer literalmente le tienen que echar salsa de la propia, ¿verdad? salsa a los tacos y prácticamente en lugar de una de una transliteración o una traducción literal lo que hacen es una paráfrasis muchas veces, ¿verdad? y tienen que hacer una interpretación por ejemplo me encontré esta versión pero son gente erudita no son cualquier desvelado no, no, no es gente erudita mire esta versión que es en la Biblia el lenguaje sencillo mire cómo cambia mire cómo cambia esta cuestión desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora el reino de Dios ha sido atacado con furia por gente violenta que trata de destruirlo esa es esta versión yo sinceramente cuando, cuando leí porque leí por lo menos creo yo que unas 30 versiones en este verso para hacerme una idea y llegué a la conclusión de que la única forma era por revelación divina y por el contexto de la Biblia porque la Biblia se explica a sí misma entonces esta no mucho me gustó porque en primer lugar hermano gente podrá ver muy violenta pero pero que van a poder en las cosas del reino de Dios si el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia paz y gozo en el Espíritu Santo el reino de Dios es una serie de situaciones que no son precisamente palpables sino que son invisibles son eternas así que la gente violenta no puede ni siquiera tratar de destruirlo según mi concepto pero y seguí investigando y me encontré con esta versión Reina Valera del año 2000 mire como dice Mateo 11-12 desde los días de Juan el Bautista hasta ahora al reino de los cielos se le da vida y los valientes lo arrebatan totalmente distinto hermano a las otras dos versiones que solo las puse yo puse pocas porque para no abrumarlo pero entonces dije yo pues yo no soy erudito pero tengo el contexto de la Biblia y que el Espíritu Santo me ayude con ese espíritu de revelación y dije yo voy a hacer una mi una mi paráfrasis y les voy a explicar a los hermanos porque lo puse así quiere ver la paráfrasis hecha por el hermano Sergio Enríquez mire pues la paráfrasis está por eso le puse S-G-E-O Sergio Guillermo Enríquez Oliva verdad desde los días de Juan el Bautista hasta ahora al reino de los cielos se le da vida y los valientes son arrebatados le voy a explicar porque le puse así le voy a explicar aplauso al rey bendito mire usted y yo le copié a la reina valera del año 2000 textualmente lo que ellos ponían y lo que le cambié fue que los valientes lo arrebatan en vez de eso puse porque porque se puede que yo lo estuve investigando se podría poner así al ver el contexto pero ahorita le explico ¿por qué dice este este versículo que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora y está hablando el Señor al reino de los cielos se le da vida porque si usted si usted lo nota si usted le pone atención a esta situación realmente nadie se había puesto a predicar el reino de los cielos ninguno se había puesto a predicar el reino de los cielos con anterioridad todo lo que se había hecho antes de que viniera Juan el Bautista se predicaba un reino de Israel el reino de Israel claro los profetas anunciaban las cosas que habrían de venir después de eso pero cuando se presenta Juan el Bautista ¿sabe quién fue el Bautista? hermano era de una secta judía que se llamaban los esenios a esta secta se les llamaba los hijos de la luz estos vivían cerca del mar muerto y se bautizaban siete veces diarias eso está en la historia eso está eso los estudiosos los que bueno lo dicen hasta los guías turistas hermanos turísticos cuando uno va allá le dicen aquí era donde se bautiza y como un calor tremendo bañarse siete veces al día es extraordinario con agua fría pero cuando él se aparece él no empezó a predicar la secta de los esenios él va pues se lo va a poner de esta manera para darme a entender yo sé que usted es bien pila si me lo entiende pero pero yo quiero estar seguro que me van a entender es como que si en este tiempo se apareciera un Juan el Bautista que fuera Bautista evangélico Bautista y empezar a predicar pero no empezar a predicar su denominación sino que empezaron a predicar otra cosa hasta los mismos de su denominación dirían este nos está tan famoso que se volvió y no nos está apoyando a nuestra denominación Juan el Bautista empezó a decir arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado ahora interesante es que cuando Juan está hablando esto en la palabra arrepentidos es cambien de manera de pensar en otras palabras lo que viene ahorita si ustedes no tienen ceñidos los lomos de su entendimiento no lo van a agarrar entonces se le da vida al reino de los cielos a través de la predicación de Juan el Bautista y claro después aparece el señor Jesucristo y empieza a decir el reino de los cielos ha llegado a este lugar si yo por el dedo de Dios he hecho fuera a los demonios el reino de los cielos se ha acercado a ustedes sus parábolas les decía el reino de los cielos es semejante a tal cosa el reino de los cielos es semejante a diez vírgenes el reino de los cielos el reino de los cielos el reino de los cielos entonces el empezó a dar vida al reino de los cielos pero aquí hay otro elemento los valientes los valientes son arrebatados ¿hacia dónde? pues hacia el reino de los cielos porque hay dos tipos de arrebatamientos el malo y el bueno dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 13 que cuando la semilla cae junto al camino viene el maligno y arrebata la semilla entonces arrebatamientos malos pero la cuestión está que el señor también dijo que Juan el Bautista había sido de los más grandes el más grande de los nacidos de mujer pero que el más pequeño en el reino de los cielos el más pequeñito es el que está a la paz de usted dígale por favor para que se despierte dígale usted es el más pequeño en el reino de los cielos dijo el señor que el más pequeño en el reino de los cielos era más grande que Juan el Bautista entonces ahora para que no se le vaya a sentir el hermano dígale hermano usted es más grande que Juan el Bautista dígale pues dígale dígale ahora de aquí a que ese hermano se lo crea a usted hay un buen trecho pero no importa es la verdad entonces entonces el hermano que está a la par suya probablemente él no lo sabe pero él es un valiente hermano sinceramente ¿cuántos me quieren ayudar a predicar esta noche? ponga la mano así en la espalda del hermano y dígale usted hermano es un valiente no le pegue no le pegue así suavecito usted es un valiente hermano dígale si tiene a la esposa a la par dígale tú eres valiente mamayita le tienes miedo a las ratas pero eres valiente eres valiente es que sabe por qué le estoy haciendo énfasis en esto porque hermano con todo respeto Dios llama las cosas que no son como que si fueran y si Dios dice que tú eres valiente él sabe por qué dice que tú eres valiente él se propuso que tú ibas a ser valiente y él va a hacer lo posible y lo imposible también para que lo seas mire pues el nombre es un ejemplo muchos de ustedes que son valientes no se atreverían a hablar a esta multitud yo le aseguro que si me bajo de aquí y me traigo a uno de ustedes no 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 alguno les tendría que arrebatar el micrófono después no pero hermano y empiezo a caminar en medio de ustedes algunos empiezan a decir ya me tengo que ir algunos Dios les da palabra de profecía palabra de ciencia palabra de conocimiento y les da miedo entregarla y si y si no es de Dios y si esto es mío serás y después que uno termina de predicar le mandan un papelito el Señor me había mostrado a la hora de las profecías todo lo que usted predicó ahora para que entonces Dios te llama a ti valiente me deja contarle un secreto pero no se lo va a decir a nadie de venecer no sale anoche dice que habían 135 mil conectados en internet hermano entonces ahorita saber cuántos sabrán de venecer no sale pero le voy a contar una cosa a mí no me gustaba predicar me daba miedo me daba miedo cuando me mandaban y nos mandaban en pareja y entonces a uno le tocaba dirigir y al otro le tocaba predicar yo le quería servir al Señor y entonces cuando me tocaba predicar yo lo cambiaba con el otro le decía mira mejor ejercitate vos vos sos siervo mano predicamos y yo dirijo a capela porque era más fácil porque me sabía todas las cadenas de los corinios yo tengo un amigo que me ama me ama me ama tú tienes un amigo él tiene un amigo nosotros tenemos entonces no se me acababa pero predicar se me acababa pero un día Dios me dijo sos predicador entonces me tuvo que quitar el miedo porque el jefe cuando el jefe dice el jefe sabe entonces dile al cobarde que tienes a la par tú eres un valiente tú eres valiente dice dice Dios que tú eres valiente dile ahora esta palabra se dice así mire le puse el número también por si usted lo quiere buscar en la strong concordas viastes y quiere decir hombre esforzado paremos acá paremos acá ¿cuántos esforzados hay aquí? ni usted lo cree hermano a ver ¿cuántos esforzados hay acá? mire le voy a decir aquí hay gente como le dije al principio que están desde el lunes desde las 8 a las 10 8 a 10 ya están hablando lo que no tienen que hablar y ahí están haciendo el esfuerzo algunos se quedan ahí en la silla y empiezan a encabecear mientras predicamos pero no me voy algo va a hacer el señor conmigo algo va a hacer el señor conmigo no me voy estoy cansado ya no le aguanto pero no me voy si no me diga que esos no son valientes hermano el primer día cuando llovió ¿se acuerda cuando llovió? bueno no está llovido pero llovió y nosotros salimos los hermanos que estaban allá afuera estaban empapados y no en sudor y ahí estaban todavía dando vía hermano yo no sé si quieren conseguir chance en emetra o qué es lo que o quizá es porque son esforzados y si son esforzados es porque son valientes sobre esa palabrita que está ahí viastes ya viste el viastes una pregunta quiero salir de dudas yo le dije que iba a ser breve y lo pretendo ¿qué pasó? ¿ah? ay gracias 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 aquí está ahí lo vamos a a ver si se los digo ¿qué le estaba diciendo antes de esta brutal interrupción? ¿ah? le iba a hacer una pregunta ¿ah? ¿quiénes de ustedes han venido en la noche perdón en la mañana y ya no se van sino hasta en la noche ustedes son unos fanáticos locos aleluyas panderetas son unos esforzados no me venga a decir que usted es cobarde dígame dígame yo soy valiente ahora hermanos denle otro aplauso al rey bendito eso que barbaridad más bárbara ahora mire también se puede decir bueno hombre valiente 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 no es el que no tiene miedo valiente es el que tiene miedo pero lo vence por eso es que el Señor le dice a Josué en capítulo 1 aquel verso famoso 9 le dice esfuérzate y se valiente y después y después le dice no temas entonces el valiente no es el que no tiene miedo el valiente es el que tiene miedo y lo vence y después pasa a otra estatura en donde ya no tiene temor porque se perfeccionó tanto su amor que el perfecto amor echó fuera todo temor pero antes si tenía temor y tenía que echar mano de la valentía del valor miremos otro significado en el antiguo testamento esto sería el equivalente a un guibor ¿sabe cómo traduciría esto? Luchía ¿quién es Luchía? dice usted la hija del hermano Germán Ponce y no es que hay con Ponce pero se sentía un poco cansados pero a usted le sale bien esa pregunta ¿a qué huele? a ver, a ver, a ver las hermanas una, dos, tres ¿a qué huele un guerrero? cuando viene de la batalla huele a victoria huele a victoria es un guibor la palabra guibor aparece varias veces en la Biblia la primera vez que aparece es en Génesis capítulo 6 cuando dice que los gigantes se metieron con las hijas de los hombres y dieron como resultado esa unión sexual dieron a luz los héroes de la antigüedad pero la palabra ahí dice dieron a luz guibor ¡campeones! bueno, hay mucha tela que cortar y no me voy a meter en ese rollo pero ellos se estaban imitando porque esa era una caída satánica entonces los ángeles eso lo dice después en el libro de Judas los ángeles vinieron y se metieron con las hijas de los hombres y dieron a luz guibor ¿por qué? ¿sabe por qué? hermano porque ¿le digo o no le digo? porque ellos sabían el plan de Dios en cierta medida no completo pero más o menos lo sospechaban y ellos habían oído que el Espíritu Santo iba a hacer sombra en el vientre de una mujer de una hija de los hombres y el resultado de esa unión iba a dar como 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 consecuencia iba a venir como consecuencia de esa unión un guibor llamado Jesucristo y ese guibor ese guibor ese valiente ese héroe mató a la muerte porque él había dicho muerte y yo seré tu muerte muerte y yo seré tu muerte pero tengo que seguir me quedan 15 minutos es una barbaridad pero debo de seguir mire pues uno que usa la fuerza viastes quiere decir uno que usa la fuerza un valiente es uno que usa la fuerza sabe usted que esa palabra literalmente dice así en aquel versículo cuando aquellos no pueden echar fuera a un demonio y cuando el señor baja del monte en la transfiguración le preguntan y por qué tú tan fácil que lo echaste y nosotros no pudimos echarlo y entonces literalmente en el griego él les contesta es que este género no sale sino a fuerza de oración entonces aquí habrá alguien que ora quiero ver las manos de los que oran aunque sea por los alimentos entonces usted está usando la fuerza la fuerza de la oración claro hay diferentes clases de fuerzas ese no es el tema porque si no me voy a desviar solo estoy poniendo un ejemplo hay diferentes clases de fuerza positiva que la fuerza te acompañe esa no esa no esa no entonces la fuerza de la oración entonces es un viastes un valiente un guiborim un hombre esforzado o una mujer esforzada son esas personas que pasan orando hermano y ahí están orando y señor ayúdame por favor bueno aquí le voy a poner otro versículo que tengo que seguir es una persona impetuosa ese es un Pedro si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas hermano que eso sería impetuoso yo no lo hubiera hecho de plano yo le hubiera hecho hecho porras a Pedro para que se metiera al agua pero yo no me si dale Pedro vos podés manito vos sos vos sos mi héroe sos mi candidato por no decirle sos mi candidote impetuoso le voló la oreja a un cuate y no le tiró a la oreja le tiró al pescuezo lo que pasa que el otro ya había visto Matrix entonces pero no lo hizo rápido sigamos mejor sigamos mejor sigamos quiere decir enérgico ahora la buena noticia es que Dios dice que todo eso eres tú y yo sé que algunos dirán a poco si usted viera cómo me siento no, no, no ahorita ahorita se lo voy a demostrar de una vez entrémosle a ese verso del libro de los hechos capítulo 23 verso 10 al surgir un gran altercado el comandante tuvo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos y ordenó que las tropas descendieran y lo arrebataran a quienes arrebatan a quienes arrebatan a quien arrebataron ahí a un valiente pero cuál era la condición que tenía ese valiente no, pero hermano lo tenían contra la pared yo me lo imagino como Rocky peleando con el ruso en el quinceavo asalto lo tenían arremangado lo querían matar lo estaban juzgando y el señor le dio un chispazo esos chispazos que el señor le da a uno hermano para poderlo arrebatar del mal y entonces él dice hermanos cuando le iban a empezar a juzgar yo estoy siendo juzgado por la resurrección de los muertos pero unos eran saduceos que no creen ni en ángel ni en resurrección y los otros eran fariseos que si creen en resurrección y que si creen en ángel entonces dicen los fariseos dejémoslo porque no sabemos si le habló un ángel entonces los fariseos que ángel ni que nada si eso no existe y entonces empezaron a pelear entre ellos y al que iban a ser chicharrón era Pablo al valiente pero Dios envió al centurión el centurión obviamente era jefe de centurias es un ministro que llega y dice los religiosos quieren hacer ceviche aquí a este valiente vámonos y lo arrebatan de la pelea teológica infructuosa e irresponsable hay un montón de valientes que están en sanedrines discutiendo una cosa u otra y lo que tenemos que hacer es llegar los centuriones los apóstoles los profetas los evangelistas los pastores los maestros y agarrarlos sin preguntarles venga vengase para acá usted usted es águila usted no es gallina venga che concho papa denle un aplauso bien fuerte a rey discúlpeme si estoy gritando mucho pero no lo he podido hacer en todo el retiro entonces entonces quizá aquí hay alguien que ha estado metido en trifulcas teológicas no que tal vez sí que tal vez no no que si hay apóstoles que no hay apóstoles que tin marín de dos pingües que cúcar más cara que títeres fue pues hoy en la noche yo como centurión de Dios vengo a arrebatarlo de esa discusión teológica y me lo llevo al cuartel dale un aplauso al rey bendito le voy a leer otro ah porque esta palabra era la que se usa en Mateo 11 12 es una palabra griega que no se la puse ahí pero se dice arpazo y es la palabra que se traduce arrebatamiento usted lo puede ir a comprobar con todos los diccionarios que quiera así es miremos otro este es tremendo hermano Judas 1 23 a otros salvad arrebatándolos del fuego a otros de otros tened misericordia con temor aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne ok aquí en este pasaje del libro de Judas hay tres clases de personas si o no cuáles son cuáles son no es que lo que pasa es que les hice trampa porque en el verso anterior aparece el primer grupo dice en el verso anterior de este capítulo dice algunos que dudan convencerlos esos están en el antiatrio será que esto es así a eso hay que convencerlos a otros salvenlos arrebatándolos del fuego esos ya no están en el antiatrio esos están en el antilugar santo y de otros tengan misericordia de ellos pero ni siquiera se pongan la ropa que ellos usaron alguna vez porque la contaminó su carne por eso hay que tener cuidado cuando vas a la paca la paca mis estimados hermanos que vienen de fuera de nuestro país es la Francisca ya se dio puro aquel hermano salvadoreño que le preguntaron y que es un chunche pues es un volado dijo él bueno sigamos pues eso para que no se me duerma es que a los franciscos aquí les hacemos un diminutivo y les decimos Paco Pancho Chico bueno un montón pero entonces a la Francisca le decimos paca pero la paca aquí es traen ropa de los Estados Unidos en buen estado pero ya está usada entonces la venden así en los mercados y está más barata pero ¿y qué sabemos si el saco que te estás poniendo era de un ya sabes bueno mejor sigamos no yo no quiero hablar de eso yo quiero hablar de los arrebatados entonces en el antiatrio están los que dudan a eso hay que convencerlos en el antilugar santo están los valientes eso quiere decir que pueden haber valientes que ya están al borde de una perdición ya eso hay que salvarlos arrebatándolos del fuego y los últimos ya están en el antilugar santísimo esos son los que hasta contaminan con su ropa pero entonces me quiero concentrar en los del segundo grupo los valientes los esforzados los guibor pueden ser valientes y todo lo que ya dije y pueden estar metidos en problemas de fuego y nosotros los centuriones los tenemos que arrebatar del fuego ahora déjeme explicarle que es el fuego así rapidito porque tengo que continuar y solo me quedan tres minutos no me lo creo más mal de que si me lo crea mire pues tomará el hombre fuego en su seno sin que arda caminará sobre brasas sin que se queme ni que fuera faquir hermano los faquir se queman las tichas tomará el hombre fuego en su seno sin que arda ¿sabe qué quiere decir eso? el pecado sexual entonces hay muchos valientes que están metidos en pecado sexual pero son valientes Dios dijo que eran valientes pero los tiene atrapados el fuego del sexo pornografía y Dios determinó que no tenían que ser así están hablando con el pastor o con su propia esposa y pasa por ahí una escoba que lleva faldas y él pues sí 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 cómo no si te estoy poniendo atención como mi pastor una vez que estaba explicándonos las intenciones del corazón él dijo una vez explicándonos había que oírlo con corazón circuncidado entonces él dijo que en estas cuestiones la primera mirada no era pecado él se refería a que tal vez uno está descuidado y de repente mira algo que no tenía que haber visto pero que fue accidental y entonces dijo la primera no es pecado pero si ya sigues entonces sí ese es pecado porque estás buscando en tu programa de televisión y de repente pasas por un cuadro ¡Ay Dios! ¡Ay! pero si después regresas ese sí es pecado entonces uno de los jóvenes de allá pasaban las muchachas y se les quedaban viendo ¡Buf! es que todavía es mi primera mirada le decía los jóvenes son cardíacos hermano y los viejos también este retiro se han hecho pedazos candados de bronce cerrojos de hierro los hemos hecho trizas en el nombre de Jesucristo hemos destruido yugos de iniquidad hemos desatado las coyundas del yugo ligaduras de iniquidad las hacemos pedazos en el nombre de Jesús ¿Para quién? pues para los valientes ¿Para quién es la liberación? pues para los hijos ¿Usted ha encontrado algún cristiano chismoso? a ver a ver a ver leantan la mano los que conocen algún cristiano chismoso de plano que todos conocen al mismo pero ese que usted conoce es un valiente es un guibor pero la Biblia dice que la lengua es un fuego un fuego un mundo de maldad y dice mirad cuán grande incendio puede empezar un fuego tan pequeño y está hablando de la lengua la murmuración el chisme gente hermano que tiene lenguetrapo o lengua para pelar una piña y la rodajean de una vez y en el aire y todavía la agarran con la lengua el fuego de la murmuración el fuego del chisme ha destruido congregaciones enteras y uno a veces dice es que ese chismoso era un hijo del diablo no era un valiente lo que pasa que no lo rescataron del fuego del chisme había que haberlo rescatado de ahí del pelo había que haberlo que agarrar dan ganada a ver te voy a arrebatar dígale y lo agarran bueno hay otros ejemplos de fuego pero no me quiero quedar mucho ahí la cuestión está en que una persona que Dios dijo que era algo positivo puede estar haciendo cosas malas pero como el reino y los cielos se ha empezado a predicar desde los días de Juan el bautista se le empezó a dar vida al reino de los cielos entonces los valientes son arrebatados ya me voy rapidito aleluya ya ya ahorita ya me pasé tiempo pero pero que me importa todos se han columpiado menos yo así que aunque sea cinco minutitos me voy a columpiar mire este otro versículo este es lindo este ya es una cosa más espiritual en el sentido de que fue el mismo señor al salir de ellos perdón al salir ellos del agua el espíritu del señor arrebató a Felipe arpazo a un valiente y no lo vio más el de un nuco que continuó su camino gozoso pero hermano aquí si este ya no es como como explicar a este valiente déjame que lo explique así rapidito mi perspectiva de ese valiente así rapidita mire pues querían algunos de ustedes acá que primero Dios que eso nunca pase pero nos empiezan a perseguir a los cristianos pero usted era oveja de aquí de Benecer y yo era su pastor pero ni siquiera lo conocía porque me pasa así hermano de una vez le pido perdón a veces me subo a un avión y la aeromasa apóstol Dios le bendiga y yo entonces que pasa que usted yo ni lo conocía a usted tenemos una persecución y usted tiene que salir y va a parar a Minneapolis y ese día usted no tiene donde ir a dormir y se va a poner en el parque y mira que hay un grupo de personas y usted se para y les empieza a hablar porque el cabal les habla en español y se le empiezan a convertir yo creo que se le está yendo la batería porque está haciendo o será que alguien se le manifestó si tiene ok entonces sigamos y se le convierte a usted toda Minneapolis toda Minneapolis en un año usted llega a tener 10 mil ovejas ¿cuánto reciben eso? pero yo ni lo conocía ni usted me conocía a mí pero si había sido su pastor y fue el que lo enseñé a ver sinceramente me llamaría para que le fuera a dar cobertura se lo creo pero sabe que dirían la mayoría esto me costó a mí ya no fue Jesús esto me costó a mí acaso me dieron un lengo un centavo para iniciar esta obra pues y ahora van a venir que cobertura no, no, no yo soy cobertura soy hiperapóstol eso es lo que harían muchos en este tiempo pero este hombre que estoy hablando salió perseguido de Jerusalén cayó en Samaria se quedó en la plaza central de Samaria había un mago haciendo ahí un montón de marufias y entonces él empezó eso no es malo ¿verdad? esa palabra en Chile es malo ¿no? ah bueno ah perdón es que haciendo un montón de chanchullos ¿y qué es un chanchullo? bueno y entonces viene Felipe y empieza a predicar al Dios verdadero y se le manifiesta el demonio a Simón el mago y hasta Simón el mago se bautizó en agua hermano entonces Felipe lo que hace inmediatamente es que va a un café internet manda un correo electrónico para Jerusalén urge presencia apostólica en este lugar y bajan los apóstoles a Samaria y cuando llegan aquí están todos estos se convirtieron ah bueno ok Felipe te puedo retirar ¿que qué? que te puedo retirar ahorita nos encargamos nosotros a a Puchis ¿cómo? es Puchis es hebreo ¿cómo va a ser eso? si a mí me costó si a mí Dios fue el que me usó si te puedo retirar Felipe y entonces empiezan a orar ellos y el Espíritu Santo empieza a descender sobre todos los sobre toda la multitud y empiezan a hablar en otras lenguas hermano llega Simón el mago y les ofrece dinero y le dice tu dinero perezca contigo que crees que el don de Dios se compra con dinero te miro en cárcel de iniquidad arrepiéntete tal vez Dios te perdona ese Pedro era tremendo en este tiempo hermano le hubieran dicho es de Dios que traigas esta ofrenda es de Dios a ver arrodíate aquí voy a orar por vos pero dejemos de hablar de Pedro y de Simón Felipe lo despidieron chao chao bambino hasta la vista y se queda afuera a él a ese pastor hubiera estado súper requete contra hiper mega ultra penta giga tera amargado pero no se amargo cuando salió le dijeron tienes esa gran multitud ahora si tengo esa gran multitud pero los apóstoles me la quitaron si pero te necesito en el desierto hay un etíope un eunuco que va de regreso a su tierra y que no le pudieron explicar Isaías 53 vete y lo persigues pero voy a dejar la multitud por uno si pero ve o sea hay gente que cree que el valiente que el hombre poderoso es el que tiene multitudes no señores el hombre poderoso es el que le obedece a Dios ya sea con multitudes o con uno o con diez o con mil o con cinco lo que sea pero si tú estás en donde Dios te puso y estás obedeciendo ahí Dios se llama valiente y entonces se va el solito hermano y agarra al corriendo y mire mire no tenía tacto para evangelizar ¿sabe cómo le entró al funcionario hermano un hombre de letras ¿sabe cómo le entró le dijo bruto yo lo estoy parafraseando pero realmente eso fue lo que le dijo ¿entiendes lo que lees? yo le hubiera dicho que soy bruto pues pero aquel hombre si era humilde no como yo y le dijo ¿y cómo entenderé si no hay quien me lo explique? ¿de quién está hablando ese profeta aquí? de él mismo porque eso fue lo que me dijeron en Jerusalén o de otro que habría de venir con permisito dijo monchito y se subió al carro hermano y le empezó a explicar desde Isaías 53 hasta el bautismo en agua cuando terminó lo arrebataron porque él era un valiente los valientes no se determinan por la cantidad de gente que tienen sino por la obediencia a Dios en las cosas que tienen que hacer obedécele obedécele me pasé 15 minutos pero ahorita ahorita ya ahorita Julito ahorita es que Julio es el que me está diciendo ahí está entonces yo me anima mire pues 2 Corintios 12 2 conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años no sé si en el cuerpo no sé si fuera del cuerpo solo Dios lo sabe fue arrebatado fue arpazo hasta el tercer cielo yo pienso yo digo todos los que niegan el arrebatamiento no habrán leído estos versos o habrán pasado de noche por ahí porque aquí claramente dice que se lo llevaron al tercer cielo a cuánto les gustaría tener esa experiencia hace poco más de un año quizá un año y medio antes de que fuéramos a hacer la proclama del año 2010 el señor le dio una experiencia a una hermana y ella dice fíjense fíjense hermano que yo estaba dormida y a la par de mí estaba mi esposo y de repente yo sentí que me estaban arrebatando me estaban llevando y yo dije el arrebatamiento voy a despertar a mi esposo y lo quiso despertar y la mano seguía así de largo y se la y entonces se la llevaron y le fueron a enseñar un montón de cosas impresionantes y allá arriba le dijeron fíjense que qué lindo que el señor dé instrucciones de esa naturaleza le dijeron no te pierdas la vigilia porque va a ser un periodo preparatorio y la regresaron cuando la regresaron para ella había pasado poco tiempo pero en el tic tac nuestro habían pasado horas no sé si está no sé si está la hermana aquí Heidi ella está pero está sirviendo si está está sirviendo no me miran ahí a Heidi Klusman no está o está afuera sirviendo porque ha estado sirviendo bueno pero no 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 te preocupes Giovanni no venite a cuánto les gustaría una experiencia así hermano que se lo oye y yo les había dicho a los hermanos unos 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 servicios antes les había dicho hermanos cuando ustedes empiecen a tener una experiencia así no se asusten porque algunos empiezan a patalear y a y a reprender se saben cómo andan con Dios si sienten que los está llevando váyase 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 y ella se recordó de eso y no se puso a patalear hermano ahí viene no 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 viene no entonces mejor sigo entonces en el otro versículo inmediatamente después de este bueno inmediatamente cuatro conozco conozco al tal hombre que fue arrebatado al paraíso hermanos miren miren no es lo mismo el tercer cielo que el paraíso para empezar el tercer cielo se empieza a escribir con T y paraíso con P y sabe que dice la tradición dice no lo que pasa que el paraíso estaba en el centro de la tierra pero cuando Efesios capítulo 4 dice que se llevó cautiva la cautividad entonces le cambió el lugar al paraíso y se lo llevó al tercer cielo ¿quién? saber que fumaron porque eso no dice ahí ahí lo que dice es que se llevaron cautivos a los cautivos no se llevaron el paraíso ¿cómo así? ¿cómo así? mire pues no se me vaya a asustar y se lo digo hasta ahora ¿verdad? pero aquí a unas cuadras está la prisión de Guatelinda ¿por aquí quedaba mucha? se llama Pavón tenemos iglesia en Pavón hermano y en Pavoncito y credenciales para entrar a predicar a todas las cárceles de Guatemala y hay un montón de hermanos ahí en aplauso del rey bendito hermano hay hermanitos bien tremendos hermano que han aportado para hacer la para qué para qué le cuento los que están ahí a veces tienen que ir a los tribunales los tribunales quedan allá en la zona uno esa torre grandote zona uno bueno zona uno entonces cuando van a los tribunales lo que sucede es lo siguiente los van a traer en un carro allá les ponen los enchachan ¿verdad? les ponen las esposas no sé por qué le dicen esposas ahí para para tenerlo así a uno si las esposas no lo tienen a uno así digan amén aunque sean las hermanas hombre porque y los hermanos también digan amén si no va a qué va a decir la prensa bueno les ponen la de las grietes muchas gracias le ponen los grietes los meten a un carro y se los llevan a los tribunales entonces se llevan cautivos a los cautivos pero no le cambian de lugar a la cárcel entonces cuando el Señor Jesucristo fue a las cárceles adentro de la tierra y pagó la muerte segunda por nosotros y resucitó del infierno al tercer día y le arrebató las llaves de la muerte al que tenía el poder de la muerte al imperio de la muerte es decir al diablo se las quitó hermano a mí me gusta pensar que no se las quitó a mí lo que me gusta pensar es que cuando el diablo vio que resucitó se las tiró y salió corriendo y se me agarra y me mata mejor me voy pero fíjense pues ah que Jesucristo más poderoso entonces lo que Jesús hizo según la Biblia en el libro de Colosenses y según las tradiciones de ese tiempo es que llevó una grande nube de cautivos un cortejo triunfal los romanos cuando derrotaban a un ejército agarraban las personas más los más nobles los simpáticos los más musculosos los metían en un como que fueran animales y cuando regresaban a Roma a su capital los iban exhibiendo para que todo el pueblo viera a quienes habían derrotado a los feos no se los llevaban entonces Jesús cuando resucitó agarró a los más poderosos la muerte el Hades el diablo Belial que no es lo mismo Luzbel que tampoco es lo mismo Belsebú que tampoco es lo mismo pero esos son otros 20 pesos este los encadenó y los fue a enseñar a todo el universo y después los regresó a su cárcel pero el paraíso un aplauso fuerte pero el paraíso hermano hermano pero el paraíso no lo movió del lugar ahora la Biblia dice en el libro de Apocalipsis al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios entonces el que llega al paraíso tiene opción de alargar su manita y comer del árbol de la vida y no morir y si usted quiere piensa que yo estoy loco pero yo creo con todo mi corazón que en ese tiempo al apóstol Pablo le dieron él extendió su mano y agarró del árbol de la vida y no se murió y por eso es que él escribe en Tesalonicenses y en Primera Corintios les digo un secreto les digo un misterio por palabra del Señor no fue sueño no fue una revelación progresiva les digo este misterio por palabra del Señor que no todos dormiremos y se metió él en la manifestación y los teólogos no lo que pasa que ahí Pablo no sabía que él si iba a morir porque si a él lo mataron sí y sabe que han descubierto cuatro tumbas de Pablo entonces la buena noticia es que si te arrebatan ahí te podrías comer del árbol de la vida te vienes de regreso a la tierra y podría ser que el Señor le diera la gana de no regresar tan rápido como creemos que va a regresar porque yo creo que ya pero podría ser que el Señor dijera pues no me voy a tardar un poquito más y entonces tú no te murieras y te pase lo que le pasó a Enoch lo que le pasó a Elías que sin que él viniera no mueren bueno finalizo porque ya me pasé 25 minutos subí Julito subí si no siento la presión de grupo no voy a bajar subí Julito con todos tus ministros salmistas subí por favor subí 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 como dices alabanza sube 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 nuestra alabanza colóquense en sus posiciones de guerra pero tengo que finalizar leyéndole los versículos y ya lo dejo en paz entonces este es el otro arrebatamiento nosotros primero tesorricenses 417 los que estemos vivos y permanezcamos seremos arrebatados este es otro tema eso hay que platicarlo juntamente con ellos en las nubes al encuentro del señor en el aire y así estaremos con el señor por siempre entonces le leo otro le leo otro ya ya apocalipsis 12 5 y ella dio a luz un hijo un hijo varón que ha de regir todas las naciones con vara de hierro y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono esa es la esperanza eso es lo que yo predico el anhelo de que el venga y podamos ir y buscarle vamos a adorar a Dios con todo nuestro corazón aquí tengo un montón de versículos más pero sé que muchos arrebatados quieren arrebatar una bendición en medio de la adoración y yo sé que el señor trae una bendición extraordinaria a través de sus siervos que el señor nos hace el favor de que permitirnos que los tengamos acá así que Julito bienvenido guíanos 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 hasta el tercer cielo en tu presencia hermosa presencia ha sido mi refugio en tu presencia en tu presencia hermosa presencia ha sido mi refugio ha sido mi refugio Aquel que vio más allá donde yo no podía ver Aquel que me dijo que era valiente Aquel que te sacó de la cueva Aquel que te sacó del dolor Aquel que te puso pobre Hoy está aquí Y se mueve en ese lugar Habrá alguien aquí que Dios le dijo que era su valiente Habrá alguien aquí que más de algún tiempo Dijo yo no podía hacer nada Yo no puedo salir de ahí Fue difícil Volvió Fue un tiempo donde creí que no podía salir Pero se escuchó un ritmo de la hora Que despertó a los leones que estaban perdidos Oh, se escuchó la voz Empezó a traer esperanza Empezó a traer esperanza Empezó a traer esperanza Y cuando ya no había nada Cuando ya no había nada Cuando ya no había nada Alguien que despertó Se escuchó la voz que viene del cielo Que despertó a la luz Él dirá de nuevo Él habrá Y cantirnos que yo estoy hablando Esa noche Habrá alguien que puede decir Él me dio un cambio Él me dio un cambio Levanten sus manos Esto se trata de Él Esto se trata del Rey Esto se trata de Aquel que nos dio vida Esto se trata de Aquel que transforma la vida De aquellos que pueden levantar su voz Y decirle, ¡Avanzame! Quiero que vean a la persona que está cerca de usted Y dígale, ¡Vamos a adorar! Eres Tú, mi gran amor La razón de mi existir De resumir y respirar Sin ti no puedo yo vivir He aprendido a estar aquí Lleado de Tu Santidad Aquí encuentro mi lugar Se ha convertido en mí En Tu presencia En nuestra presencia Ha sido mi refugio Has sido mi salvación Señor La razón de mi existir La razón de mi respirar Sin ti no puedo yo Sin ti no puedo yo Lleado de Tu Santidad Aquí lo encuentro Aquí lo encuentro en mi lugar Se ha convertido en mi lugar Se ha convertido en mi lugar En Tu presencia En nuestra presencia De resumir y de resumir Has sido mi refugio Dios Has sido mi salvación Ha sido mi salvación Y en Tu presencia De resumir Como nunca se lo hayas dicho Dile Has sido mi refugio Dios Así que tú me salvaste Oh, 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 oh Que diré que Jesús es lo que puede